Una búsqueda incansable del punto de mira de cada pintura o escultura para encontrar su propio horizonte es el surrealismo abstracto de Paco Rojas, su forma de trabajar y de experimentar. Buena muestra de ello es Estrias y Estigmas, su última exposición que podemos visitar en el Centro Cultural San Marcos. Para mí, una obra de arte, para hacerlo, ha de tener alma. Eso es fundamental. Cuando la obra cobra alma, también cobra individualidad. Cada cuadro es, o puede ser, o incluso hasta debe ser, pieza única con características muy personales. El eterno debate en torno a la obra de arte Paco Rojas lo zanja así, a detener alma, y lo demuestra en su última exposición. Con 60 piezas diferentes, únicas, con el pozo del artista que atesora la experiencia de una vida dedicada al arte, que es capaz de reinventarse a sí mismo constantemente, uniendo pintura y escultura y escogiendo materiales únicos. Las esculturas, precisamente, emergen, o se alojan, o se derivan desde un hueco, una oquedad. También es importante decir que esta obra tiene una técnica, está basada en una técnica que yo sí también aseguraría que es única, desde luego, porque la materia que yo utilizo es la masilla que dan los reparadores de coches a las chapas. Y el resultado, estrías y estigmas, la demostración de su surrealismo abstracto, de la capacidad de seguir redescubriendo dentro de las vanguardias artísticas que en Toledo tienen un referente ineludible, el Grupo Tolmo, una evolución continua que alcanza ahora sus mejores frutos. La palabra, para mí, clave es la evolución, porque cada vez que tú haces algo, si quieres seguir viviendo en arte, o en la vida incluso, tienes que buscar unas motivaciones nuevas, en mi caso, es una evolución continua, de años y años, en la que se puede ver las grandes diferencias que hay entre obras de hace diez años, obras de cinco años también, y las obras actuales. Porque el artista nunca deja de serlo y tampoco las inquietudes que le llevan constantemente a seguir dándole otra vuelta de tuerca a sus creaciones. Acérquense a conocerlas hasta el 3 de abril en el Centro Cultural San Marcos. Gracias por ver el video. Gracias.